¿Quién es? ¿Tu príncipe rojo favorito? Pase ¿Cómo estás, princesa? Yo todo bien, ¿y tú? Sí, todo bien ¡Ay, Mateo, qué bueno que viniste! Sí, buenas, preciosísima, mi hermosísimo helado de menta Qué bueno que viniste ¿Qué te trae por aquí? Bueno, quería dar un anuncio muy importante Pero primero quiero que se reúnan toda la familia aquí Bueno, está bien, yo los llamo No, 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 de eso quedate tranquila, yo los llamaré ¡Gente! ¡Llegué a casa! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, llegaron todos, ¿eh? Llegaron todos Eh, rayando todos Faltan los padres, nuestros padres que aún no se despertaron Yo los llamaré ¿Qué pasa, gente? Bueno, espera, espera, espera ¿Sueros? ¿Cómo están? Bueno, llegué tarde ¿Cómo estás, eh, Mate? ¿Cómo estás? Sí, sí, todo bien Sí, todo bien Quería dar un anuncio muy importante Quiero que lo escuchen atentamente A ver, dilo, dilo Bueno, ustedes lo vieron Bueno, en realidad Yo lo quería hacer desde el principio Pero bueno, vamos allá No sé si se enteraron Pero el día de hoy Se celebran Se celebra Se celebra el sexto aniversario De su maravilloso programa Y es un placer Este, ser, este Un fanático que diga esto De esta maravillosa familia Realmente Y realmente No sé qué sería de mí Sin, este Sin que esta familia esté aquí conmigo Ay, eres muy Este Eso es muy noble de tu parte, precioso Me vas a hacer llorar Sí, a mí también Sí, lo sé Así que Nada más Así que Sin más parámbulos Quería hacer un brindis Por este Por el sexto aniversario De este maravilloso programa Así que Salud mi familia Como dice Toretto Salud 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 Por la familia Sí, por la familia ¡Gracias!